Chirigota, consumo responsable, vamos a dar el primer pase de hoy ya, sabéis que estamos ya en la puerta del fina, del fina, pero perdonadnos las voces martrechas ya, que la garganta no la va a decir. Ya el bronco es rodito de coherencia. Así que vamos sin más preámbulos, muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar el carnavalito este domingo, es una alegría, vamos allá. Mírame, era una estrella consolidada, pero perdí media tonelada, y ya no sirvo ni pa' luchar. Y aunque sé que me he quitado un peso de encima, yo ya no gano, ni algo camina, voy a tenerme que retirar. Cuando me miro frente al espejo, ahí me di cuenta que despelleo, que es perder mucho, no es siempre sano, fíjate tú lo que perdió Ciudadanos. Mírame, como apuntarme al profil no lo he hecho, tengo gorgones, brazos y pecho, y aquí unos pliegues exagerados. Mírame, bien, bien que entre los huecos que se me quedan, guardo los nórdicos del Ikea, y eso coge un sitio que no es normal. Mírame, cuando me beso, cuando me miro, ahí me di cuenta, lo que he perdido, con lo que he sido, lo que yo era, ya entiendo yo, lo que sintió Albert Rivera. Y aunque yo parezca un acordeo, por dentro estoy más, mejor digo al sumo adiós, digo al sumo adiós. Ay, por tu salud, no coma porquería, pasa al real food, yo soy un real food de convocación, y tengo en el móvil una aplicación, que uso cuando voy al supermercado. Código de barra que paso yo, y al instante tengo la información, si es comida real, ultra procesado. La zaganina, baile de medina, colla del tiempo y recién pelada, comida real. Los canelones con tropezones, comate frito y queso currado, ultra procesado. La montarina, comida real. Varita de pescado, ultra procesado. Oriol y unqueras, ultra procesado. Felipe dando a doña Leticia, un labetón pulvo vaginal. Comida real. Que yo, consumo todo responsable. Que sí, que puedo ahora demostrarlo con que, si quieres yo te enseño un huevo. Ya ves, si llevo yo razón en algo. Que los huevos que yo tengo, llevan un cero marcado. Ecológico y criado, libre, tan libre que hay que estar colgando. Que yo, consumo todo responsable. Que sí, que puedo ahora demostrarlo con que, si quieres yo te enseño un huevo. Ya ves, si llevo yo razón. Real food. Ay, por tu salud. No coma porquería, pasar real food. Ya, 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 ya. Está aquí lo gran food. Con su dieta equilibrada. Que ya están aquí lo gran food. Con su dieta equilibrada. Que es la comida basura. Que es la comida basura. La única que a mí me mata. Real food. Aguacate para merenda y el aguacate para la cena. Aguacate para comer. Hay aguacate que es mi condena. En mi casa siempre aguacate. Que en todos los platos y todas las recetas. Y por el precio que me sale, me cuesta un mes como una hipoteca. En verdad no son tan caros. Si en el fondo lo examinas. Porque el hueso perfectamente puede servirte de bolacina. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. Un zumito de cebada. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Que confesar que la vilesia me vuelve colo. Y a la hora de hacer un cumple. Lo de arrimado me cuesta un copo. Y me voy con mi tigarrita. Yo te lo rujo pa' la monton. Y me vengo todo estafado. No saben a los muertos. No es corto. Mucha gente viene a verme. Y se van sin escuchar. Pues no saben lo que se pierden. Me ha gustado mismo destacarles. Encantarles. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. Un zumito de cebada. Eso es. Barcelona. 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 Barcelona en 92 se inauguraba la Olimpiada. Con el arco apuntó un señor. Y por el cielo el fuego surcaba. Que medicia tuvo ese hombre lanzando flechas al peretero. Aceptando la trayectoria ya la primera se encendió fuego. Todavía me acuerdo de aquellos que han pasado 30 años. Cuando apunto mirando al bate pongo perdido por cuarto baño. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. Vámonos. Un zumito de cebada. Eso es. Un zumito. Ese lunes suena el reloj y empieza así mi tragedia griega. Que me tengo que levantar. La puta vida es que es una mierda. Al trabajo con unos pelos como Eduardo Manos Fidel. Una hora que se ha hecho de una hasta que por fin desayuno fuera. Si yo he pedido una media porque este mollete entero. Otra vez al cara o la mierda. Acá con los muertos del camarero. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. ¿Qué? Un zumito de cebada. Un zumito. La Teresa se ha separado de Pablo Iglesias de mutuo acuerdo. Pues aquí ya la estoy cerrado. O de verdad que es que yo me pierdo. Si Teresa está con el Kishi y el Pablo con Irene Montero. ¿Cómo entonces va a separarse de Pablo Iglesias? Yo no me entero. O en Teresa con Irene. Joder que alguien me lo explique. Se han liado todos con todos. Menos con el pobre de Xenique. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. Un zumito de cebada. ¡Eso es un zumito! ¡Si lleváis! ¡Si lleváis! Tapones quien pueda. Lo que saquemos es pa' pagarle el tratamiento a Carlos Herrera. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. ¡Díselo! Un zumito de cebada. ¡Eso es! ¡Pito! ¡Si Teruel ya no aguanta más y León reclama su independencia! ¡Si Galicia se va a largar! ¡Si Galicia se va a largar! ¡Ya está en Valencia! ¡Ya se lo piensa! ¡Si le seguimos Andalucía con Cataluña y Euskal Herria! ¡Si se quiere largar todo el mundo! ¡Piensa un segundo! ¡Si convendría! ¡Justamente lo contrario! Poner un poco de empeño. ¡Para quedarnos todos en España! ¡Y ella madrilla a los madrileños! Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. ¡Un zumito de cebada! ¡Eso es! ¡Pito! ¡Un zumito de cebada! ¡Un zumito de cebada! ¡Un zumito de cebada! ¿Qué me estoy haciendo mayor? En muchas cosas lo estoy notando. Como vino para almorzar y fumo Winston de contrabando. Me pongo el chanda con zapato y Canal Sur es lo que yo quiero. Me levanto a las seis y media para la caixa sacar dinero. Pero ¿dónde va lo noto? ¿Qué me estoy haciendo abuelo? Después de limpiarme los mocos, me doblo quince veces el pañuelo. Yo que entiendo un montón de zumo. Ya lo sumo. Yo consumo de vez en cuando y no pasa nada. ¡Un zumito de cebada! ¡Un zumito de cebada! Atento señorito y señorita, vamos a contarle ahora unas cositas que sirven para adelgazar. Adelgazar, adelgazar, casi sin esfuerzo se puede lograr. Atento señorito y señorita, vamos a contarle ahora unas cositas que sirven para adelgazar. Adelgazar, adelgazar, casi sin esfuerzo se puede lograr. Ser responsable, cuida tu dieta, almerfavo, no tome azúcar. Ponle canela al yogur natural, yogur natural. De vaca vegana, recién ordeñada. A los cubatas, medio de hito, nada más. Olvida el vino, la papa frita, justo antes de almorzar. De eso, naná y las ensaladas. Le chugan a más. En el mercado, compra pescado, incentan los procesados. Deja alejado y le chugan a más. Le chugan a más. Cuando cagues verde, te vas a alegrar. Y señorita, vamos a pedirle ahora unas cositas. Acércate el cubanabacá. No te separarán, el nutricionista no se va a enterar. Tú verás, tú verás, si yo llevo la razón. Si tú quieres comer sano, bájate la aplicación. Tú verás, tú verás, cómo llevo la razón. Si tú quieres comer sano, bájate la aplicación. Paro en la charcutería, buscando un pavo normal. Que no sea ultraprocesado, no sé si lo voy a encontrar. Cuento 14 ingredientes, el pavo es testimonial. Lleva goma y glutamato, ¿dónde está el pavo real? Pavo real. ¡Guau, qué tal! Menos mal que he visto el pavo, que llevaba un lustro sin verme el bravo. No sabe todo el plástico que ha generado, para que tú bebas agua embotellada. Pudiendo beber la natural del grifo, está igual de buena y no le pasa nada. Unite y marina, lo que contamina, ya sea de acuabón, a cazorla o besoña. Además, ¿quién quita de qué un operario, llenando botellas, ya metió la mano? Y esa cobardía de beber fompella, pudiendo hincarte una cerveza estrella. Arpecio, Arpecio, no va a comparar, pero si es Cruzcampo te lo puedes pensar. Esa cobardía de beber fompella, pudiendo hincarte una cerveza estrella. Galicia, levante y hasta estrella va. Y hasta una Cruzcampo, si a mí me la dan. Un real fuderno demuestra, si de verdad da la talla, hasta que se traga entera, toma la final del falla. Las nueve frente a la tele, pavelas antologías, me como un yogur de cena con sus servillas de chía. Me corto fruta en un plato, su plátano, quiro y pera, como sano disfrutando del cuarteto de Morena. Las once iba a la primera, chibigota de Sevilla, me levanto un momentito pa' poner la baba ahí. Las doce y cuarenta y cinco, vaya tu plena con pasa, rebusco los frutos secos, pago eso, lo la pasa. Como se atraganta el tango, del coro de Julio Pardo, o así con disimuló dos puñados de anacardo. La doce y otra cirigota, también viene de Sevilla, otra vez que me levanto pa' sacar la baba ahí. El tipo lo jarababa, este año un mamarrasio, me presiono mientras abro un paquete de pistasio. Ese contrato es nuevo, tiene una voz muy bonita, lo digo mientras me acabo una bolsa de gomita. Las cuatro y en la tercera, chibigota de Sevilla, y no me queda ni un plato pa' poner la baba ahí. Las cinco de la mañana, y aún falta el tercer cuarteto, me estoy chupando los dedos con la bolsa, los riquetos. Y era tan igual que siempre, y el caldino es el que era, vení a hacer un refresquito que cogió de la nevera. Las siete de la mañana, llega el coro Luis Rivero, no cuanto más voy a hacer el re. Porrón, 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 porrón. Eso no lo aguanto yo, lo aguanto yo. Nunca suelen invitarme a la boda de mi colega Pero yo suelo colarme y a todos le pongo pega Yo soy real fooder y vengo a tu casamiento A quitarte el apetito diciendo que va a comer soya Yo soy real fooder, te explico aunque no haga falta Todos los tipos de diabetes que salen por comer tartas A mí me gusta sabotear la cena de no sé buena Un almuerzo familiar y la comida de empresa Te la puedo abortar como me toque en tu mesa Yo soy real fooder y aunque no me has visto nunca Te aviso con Cuba Libre, eso tiene un montón de azúcar Yo soy real fooder, tú verás como consigo Perder un montón de peso y perder todos mis amigos He probado con el Herbalife y consumos de tos Ignacio y ayuno un montón Ni con viento, tú canina, verdura y infusión Por fin tengo la solución Liposucción, liposucción, mil euros por la operación Liposucción, mil euros son, trae pagato satisfactorio, ya me lo succiono yo Liposucción, mil euros por la operación 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 Lo comería Si se arrole o silla, si se arrole o silla Jarkara o la silla Ahora que por fin convence a todo el mundo De que en su dieta hicieran cambios profundos Ahora que por fin pone mi puñada Tofu en la mesa, aunque no pega nada Ahora precisamente van los carnavales Y no hay quien se libre de comer en la calle Espera una semana, shunga, ya lo sé ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me pido yo, si voy de bar en bar Y siempre están los platos típicos Calórico, fritaca, croqueta, empanada Tortilla envasada, calentad Y frito en el aceite usado Y requete usado De freír pescado Y el lomo adobado Y vete a saber Y ahora qué me pido yo Recurro a engañar el hambre Con lo psicotrópico Lo típico Con el estómago vacío Pillo un colocón descomunal Que me entra todavía más hambre Y acabo pidiendo croqueta, empanada Tortilla envasada Y carne besada De bar en bar 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 ¡Gracias!